Mesa de análisis, agricultura y desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, desde hace algo más de 10 años, mantiene un convenio de cooperación con la Universidad de Almería en España, a efectos de potenciar sus estudios, sus investigaciones y sus proyectos en lo que tiene que ver con la tecnología de los invernaderos, la agricultura protegida y todo lo que es el desarrollo agroalimentario en términos generales. Cada año, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a través de la Universidad de Almería, se articula en un proceso de selección de Erasmus, Erasmus Plus, Erasmus+, que es un espacio en el cual se brinda la oportunidad para que tanto estudiantes como profesores tengan la posibilidad de hacer espacios de estancia de estudios en la Universidad de Almería, España. Este es el caso de dos estudiantes de la carrera de agropecuaria que se encuentran realizando su cuatrimestre allí para tomar asignaturas que luego van a revalidar en su malla curricular en la Universidad Católica, complementando de esta manera su formación académica. Es el caso, en primera instancia, de Pierina Banoni García, quien es estudiante del cuarto ciclo de la carrera de agropecuaria que se encuentra en este momento en Almería, España, haciendo su estancia de estudio. Bienvenida, Pierina. Gracias por abrir un espacio de tu tiempo en esta semana para poder conversar con nosotros y dialogar sobre los aspectos que tienen que ver con el tema de la movilidad estudiantil a través del Erasmus Agropecuario de UCSG. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por este espacio. Un saludo a todos. Y pues aquí dispuesta a compartir toda esta experiencia que ha sido realmente enriquecedora, no solamente en el plano educativo, sino personal incluso. Muy bien. Pierina, es importante que nuestros amigos y amigas conozcan que esa movilidad, Erasmus K-107, específicamente para el caso de la agricultura, ha sido una convocatoria española que, gracias a la cooperación que tenemos entre Universidad Católica y Universidad de Almería, hemos podido llegar, hemos podido articularnos en este tiempo. Y ha permitido que usted pueda viajar hasta España a complementar su formación. ¿De qué manera esa fase convocatoria fue vivida y superada por Pierina Ebanoni? Adelante. Coméntenos un poco esa parte. Sí, sí. Bueno, es interesante lo que hacen las dos universidades al tratar de unir o enriquecer los conocimientos de ambas partes, porque también hay que tener en cuenta que hay dos realidades en la agricultura, tanto en el Mediterráneo como en Ecuador específicamente, en especial la costa ecuatoriana. Entonces, es muy interesante. ¿Cómo vivir la convocatoria? Pues, los requisitos son bastante sencillos para quienes hemos mantenido unas notas decentes a lo largo de toda la carrera, pero sí creo que hay una, uno de los requisitos que creo que es el más importante. Demostrar que uno quiere hacerlo. Demostrar que uno quiere participar realmente y aprovechar la oportunidad. Entonces, toda la fase, todos los preparativos del viaje se vivieron muy normales, muy tranquilos. Todos, respecto a mí en lo personal, con mi familia, pues, muy bien. Todos felices y contentos de esta oportunidad y, pues, aprovechar al máximo todo esto. Como decía al inicio, como decía al inicio, es una forma de educar diferentes. Hablando del tema educativo, sí, y también la parte personal. Vivir un viaje para alguien que sale del país, de su familia. Es todo diferente, pero definitivamente enriquecedor. Ahora bien, en esta convocatoria que superaste, como bien dices, los requisitos no fueron realmente exhaustivos. Si bien es cierto, es importante tener un promedio adecuado. Obviamente, tú lo dijiste saludable, arriba de ocho. Pero sobre todo el hecho de convencerse uno mismo de que necesita esa superación, de que quiere aprovechar, dijiste, la oportunidad. Y sobre todo la posibilidad de dejar, de dejar a la familia, de dejar, digamos así, la protección del hogar. En algún momento determinado también tiene que haberte asaltado la duda de qué es lo que pasará con la situación sanitaria, cómo me irá con el tema del visado, el viaje. Son situaciones que normalmente preocupan. ¿Cómo superaste esa parte? Claro. Viéndolo desde Ecuador, todo el proceso, vuelvo y repito, de la aceptación de la universidad, de adjudicar todo el tema de esta movilidad, fue sencillo, técnicamente sencillo. Ahora venía el tema del visado. Estamos en este momento en pandemia, entonces sí significaba una preocupación adicional diferente, que en casos normales no debería ser así, porque tener un visado estudiantil es bastante sencillo. Uno viene a aprender acá, pero por situación sanitaria es diferente. Se presentaron un poco de problemas respecto al visado de un tiempo prolongado, más de lo que se había previsto, pero nada que no se pudiera solucionar. Y el tema de los aviones, que siempre tal vez también genera un poco de disyuntiva o problema para quien no ha viajado mucho o quien no había viajado tan largo, pues también bastante sencillo. Se buscaron justamente vuelos de fácil reconocimiento, que dieran tiempo de llegar entre un vuelo y otro, de que no hubiera problemas de por medio para alguien que no tenía la experiencia de vuelos de esa magnitud. Y todo se llevó muy bien, la verdad. Y al arribar acá, se manejaron las situaciones respecto a la llegada, alojamiento, vivienda en general bastante bien, con antelación, para como jóvenes tener la seguridad de que llegábamos a un lugar seguro y sin ningún inconveniente. Muy bien, muy interesante. Y gracias por esas palabras iniciales. Estamos conversando con Pierina Banoni García, estudiante de movilidad en Erasmus K107 en la Universidad de Almería. Ella es estudiante de la Universidad Católica. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes y volvemos después de lo mismo. Adelante con ellos. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy comentando sobre el Erasmus Agropecuario de la UCSG. En este momento, pues hay dos estudiantes de intercambio que en movilidad presencial, en línea, pero digámoslo así, pero presencialmente en España, se encuentran allí desarrollando su cuatrimestre de estudios como tal. Una de ellas, pues es Pierina Banoni García, con quien estamos conversando un poco sobre esa experiencia como tal y cómo le ha ido hasta el momento en cuanto a la recepción de esta vivencia, digámoslo así. Pero también es importante analizar un poco, ver la cooperación académica como tal. De qué manera esa experiencia Erasmus en la parte académica se está desarrollando al momento. Sabemos que está también en clases en línea, exactamente igual como acá en Ecuador. En algún momento determinado tuvo que sobrellevar sus clases de Ecuador y sus clases de España en línea. Pero de qué manera luego, pues ahora que ya está 100% de clases en España, ¿cómo le ha ido esa experiencia? Coméntenos un poco, Pierina. Adelante. Sí, justamente como lo comentaba, estamos manteniendo el término de la educación en línea. Se ha mantenido así desde el inicio. Próximamente puede que regrese a una presencialidad dividida, ciertas clases en línea, ciertas clases presenciales. La verdad que ha representado un reto el tema educativo acá, pero definitivamente enriquecedor en todos los aspectos. Las materias que he escogido acá para estudiar, para cursar este cuatrimestre, han sido considero en lo personal materias claves que pueden ayudar. Ayudarme a mí como profesional, ayudarme en este tema de toda la movilidad respectiva. Sí. Y respecto a los profesores, hablándolo más contundentemente, se han portado de forma muy a la altura. Obviamente saben que hay estudiantes que no son de aquí, de España. Claro. Y están conscientes de que no tenemos las mismas bases o las mismas materias o las mismas teorías por obvias razones. El mundo igual en España respecto a la agricultura que en Ecuador. Pero todos han tenido la buena predisposición de enseñar, obviamente en base a lo que ellos saben y entendiendo también que no son iguales España que Ecuador. Claro. Eso ha sido muy bueno, porque si bien es cierto, vengo a aprender acá de lo que saben, ejemplo, riego, maquinaria, sistemas agrícolas, también tengo yo que adaptar esos conocimientos a lo que hay en Ecuador. Y eso ha sido un reto, pero al mismo tiempo ha sido bastante enriquecedor, digo yo, entre ambas partes, entre profesores, en este caso nosotros los estudiantes. Claro que sí, porque igual pasa como cuando los estudiantes de Almería, España, vienen hasta la Universidad Católica en la carrera de agropecuaria a hacer lo propio. O sea, digamos allí que hay un diálogo de saberes, porque ellos han estudiado sus materias básicas no en el campo, sino dentro del invernadero como tal. Nosotros la hemos hecho en campo y estamos acogiendo, adaptándolo, y dijiste muy bien, es la palabra clave, adaptación de la agricultura protegida a nuestra realidad agropecuaria. Y asimismo también les compartimos nuestra vivencia y nuestra experiencia en los sistemas de producción agrícola de campo abierto, que para ellos realmente resulta también asimismo novedoso, porque no es habitual como tal. Y en ese sentido, bueno, coméntanos, ¿hasta cuándo vas a estar por allá en Almería, España? Bueno, la movilidad está prevista hasta finales de mayo, justamente exactamente el 31 de mayo se acaba, y por ahí también, pues, todo el tema del cuatrimestre, el tema escolar, de los estudios. Entonces, está previsto, toda la movilidad estuvo prevista para cuatro meses y medio aproximadamente. Ya, pero sus clases en la Universidad de Almería están, ¿hasta qué fecha más o menos? Hasta el 27, 26 de mayo, están previstas. O sea que te va a tocar en algún momento determinado también, pues, asumir ciertas clases nuevamente en línea en la Católica de Santiago de Guayaquil, porque las clases van a comenzar el 10 de mayo. Y bueno, pero ya estás habituada, ya han pasado por aquello, lo han superado de forma importante, porque son alumnos destacados, promisorios, proactivos, que eso básicamente es lo importante. Y son alumnos que no se conforman con lo que se comenta en clase, sino que permanentemente están en la búsqueda de nueva información, de nueva generación de conocimiento. Y eso es algo que este modelo de agricultura protegida hace permanentemente, y en específico la Universidad de Almería, lo habrás notado, Fiorina. Así es, la Universidad de Almería, y en especial toda Almería, digámoslo en general, toda la comunidad, inclusive de Andalucía, es muy capaz y muy experta en el tema de la agricultura protegida. Tiene, la mayoría de su agricultura, por no decir toda, es en base a invernaderos. Como comentaba anteriormente, el campo abierto aquí es bastante extraño. Para ciertos cultivos lo utilizan, por ejemplo, algodón, pero la mayoría de sus cultivos son bajo invernaderos. Entonces, definitivamente tienen el conocimiento, tienen la teoría, tienen la práctica, y eso es lo que enseñan. Eso es lo que enseñan, y es bastante enriquecedor todo el tema, todo el saber que ellos tienen, porque, como comentaba anteriormente, en Ecuador, en cambio, es al revés. El tema de los invernaderos es un poco, es poco explotado, y en cambio, el campo abierto es lo que más se habitúa. Justamente, esa es temática del siguiente y último bloque, que vamos a estar sobrellevando a efectos de esta conversación y este diálogo. Estamos comentando con la señorita Pierina Manoni García, ella es estudiante de movilidad Erasmus, de la Universidad de Almería, España, y reversa sus estudios en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía, ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado al Erasmus Agropecuario, UCSG. Hemos estado conversando con Pierina Baloni García. Ella es estudiante de movilidad en la Universidad de Almería, España. Pero Pierina también es estudiante de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en la carrera de agropecuaria, en la cual, pues, Pierina ya está próxima a iniciar el quinto ciclo de estudios. Y todas estas materias que está llevando en España, luego las va a poder homologar, revalidar en la universidad, y esos créditos sean efectivos para su malla curricular. Y de esa manera, pues, vaya incrementando de mejor forma su formación. Pierina, ¿cómo es que una mujer agropecuaria, una futura profesional, visiona el futuro promisorio para su país en base a lo que usted está aprendiendo allí en España? Adelante. Considero que, bueno, en este caso no considero, es una realidad. El tema de la agricultura es bastante importante, necesario, y necesita hacerse ciertos cambios, ciertos cambios de visión respecto a cómo se lo lleva en el Ecuador, ya que algo que aporta mucho el tema de hacer y agricultura protegida es la cantidad de producto que se puede extraer de ahí en poco espacio. Muy bien. Entonces, eso garantizaría una mayor producción en menor espacio y, por ende, una mayor rentabilidad para el agricultor o para el técnico. ¿Cómo visiono todos los conocimientos que, gracias a esta oportunidad, estoy adquiriendo? Creo que se puede implementar en el Ecuador de una mejor forma para evitar, inclusive, hacer, tal vez tener malas prácticas agrícolas. Se puede hacer una mejor agricultura bajo invernadero, bajo protección, porque hay más control, más control, hay más facilidad de evitar plagas, evitar enfermedades, y eso no solamente aporta a no dañar el ambiente, sino también, inclusive, al bolsillo de la persona que produce. Claro. Porque no es un gasto al momento de combatir la plaga o combatir la enfermedad. Entonces, creo que se puede, obviamente, como había comentado en el anterior bloque, hacer una combinación, un cambio, una adaptación de lo que hay acá en el Ecuador, pero que definitivamente traerá grandes ventajas para el agroecuatoriano. Justamente eso es destacado señalarlo, porque tiene que haber, como decíamos anteriormente, un diálogo de saberes, ¿no? Entre lo que nosotros conocemos y ya sabemos de la agricultura de campo abierto y de lo que nos aporta y nos significa esta contribución de la agricultura protegida y de qué manera luego podemos nosotros apropiarnos de esos beneficios, de esos nuevos conocimientos, nuevos saberes, en el tributo de mejorar la producción y la productividad. Pierina, es importante destacar que a tu retorno vas a ser incorporada en el grupo de investigación de agricultura protegida, en el cual estamos algunos profesores trabajando de manera intensa. Inclusive hay profesores que están formándose con grado doctoral, grado de PHD. Y también, pues, muchos de los estudiantes que luego, pues, de pasar su tiempo en el grupo de investigación tengan la posibilidad de hacer estudios de posgrado en, obviamente, pues, esa línea como tal. La pregunta es allí importante y ante las cámaras la hacemos. De haber la posibilidad de hacer estudios de maestría en la Universidad de Almería, España, en agricultura protegida, en tecnología de invernaderos, o en alguna otra línea de la agroinvestigación, Pierina aceptaría la posibilidad de enfrentar ese reto de estudios de maestría y, ¿por qué no decirlo hasta de doctorado? Sin ninguna duda y sin temor a vacilación, sí. Sí, porque realmente es, creo yo, esta experiencia es muy interesante, muy enriquecedora y, ¿por qué no volver a un lugar que me ha abierto dos puertas el estar aquí? Así que, sí, definitivamente, y muy honrada por lo que dijo de pertenecer al grupo de investigación. Agradezco la confianza y la disposición que tienen para que yo aporte lo poco o mucho que pueda llevar de acá. Y creo que unirnos, Almería, Universidad Católica, es una de las nuevas herramientas que vamos a necesitar para el agro, como había comentado anteriormente. Muy bien, muy interesante. Pierina, el tiempo en televisión es muy corto. Mire usted que ya estamos entrando en nuestra parte final y quisiéramos conocer sus impresiones hacia el entorno nacional y mundial, porque esto luego lo vamos a subir a YouTube y ya lo puede ver todo el mundo. Invitar a esos jóvenes, hombres y mujeres que no se deciden aún por estudiar una carrera, que vengan hasta la Universidad Católica y vean la oportunidad fantástica que ha tenido Pierina de aprovechar un Erasmus y mejorar todavía su formación. Adelante con sus impresiones finales, Pierina. Bueno, invito a todos los jóvenes que todavía no saben qué hacer respecto a una carrera profesional. Y creo yo que lo más importante primero es visualizarnos dónde nos vemos dentro de cinco o seis años. En lo personal, yo me visualicé en el campo, rodeada de la naturaleza, aportando los saberes que tengo en algo tan importante como la alimentación. Creo que esa es una de las ramas o uno de los sentimientos más arraigados que uno debe tener, aportar a la alimentación y tener en cuenta que la alimentación, la comida o como uno lo quiera llamar, es todo, es absolutamente todo. Entonces, invitar a todos los jóvenes a ser parte de la carrera de agropecuaria para que llevemos este mensaje de cambio, este mensaje de tecnología, de adaptación, no solamente al Ecuador costero, sino a todo el Ecuador integralmente y poder hacer un cambio en el agroecuatoriano significativo y que aporte a todos nosotros. Muy bien, muchas gracias. Han sido las palabras de Pierina Manoni García, estudiante de movilidad Erasmus K107 en la Universidad de Almería, España. Ella es estudiante también de la carrera de agropecuaria de la Universidad Católica de Santiago de Boyaquí. Muchas gracias a ustedes por seguirnos semana a semana, por esos me gustan en las redes sociales, por esas llamadas telefónicas y correos electrónicos. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.